En medio de la crisis económica que afecta al país, nace Consumo Solidario, un grupo de WhatsApp para compartir ofertas entre los usuarios. Es un grupo de WhatsApp que armamos entre distintas personas para compartir fundamentalmente ofertas en tiempo real. Partió desde esa idea, digamos, desde que vos vas a tu comercio cercano o a algún lugar a hacer las compras y ves algo muy barato. Y lo compartís en el grupo diciendo el lugar donde estás comprando y qué tipo de productos. Desde ahí arrancamos con 416 miembros y fuimos también incorporando otras cuestiones que tienen que ver con productores locales, con cooperativas, con emprendedores, emprendedoras, profesionales. Que trabajan fundamentalmente en distintas profesiones, digamos, desde contadores, abogados, veterinarias, ingenieros, que ofrecen sus servicios. Ahora por la época del año está habiendo muchos servicios de lo que es clases virtuales para capacitarte para ingresar al secundario, determinadas escuelas, útiles escolares. Bueno, o sea, se van compartiendo cuestiones que tienen que ver no solo con productos que elabora cada uno de los que participan ahí o algunos de los que participan y el resto consumen o consumimos, sino también con servicios. Una buena forma de fomentar el trabajo, pero una duda es cómo se hace para mantener el espíritu. Todo se encarga un solo administrador. De vez en cuando cuando hay muchos miembros pasa que todos comienzan a mandar, a mandar, a mandar y por ahí se pierde el hilo. En realidad tenemos ya establecidos, primero que hay dos administradores, uno soy yo a la mañana y otro por la tarde que es Ramiro, que es un colaborador nuestro. Tenemos horarios para publicar, ¿no? O sea, es un grupo de difusión, no es un grupo abierto porque tuvimos algunos inconvenientes con esto de las discusiones, las conveniencias políticas y etc. Si bien yo soy militante de la política desde toda la vida, desde que tenía 14 años, este grupo no es para eso, digamos, es para compartir ofertas, compartir productos y compartir servicios. Esta iniciativa puede ser vista también en Córdoba y Buenos Aires, grupos que funcionan de manera similar hace ya mucho tiempo. Estamos en el límite hoy en este momento de la cantidad de participantes que admite un grupo de difusión de WhatsApp. Estamos discutiendo estos días si hacer un grupo de consumo solidario 2, en este caso, ¿no? Eso va a depender también de que podamos conseguir administradores, ¿no? Porque tenés varios inconvenientes que como no somos nosotros especialistas en communities, nada, lo hacemos por voluntad, digamos. Uno de los inconvenientes con el que nos encontramos en estos días es que se te llena el teléfono, digamos. No tenés forma, o sea, tenés que tener aparatos especiales para poder agregar gente, seguir agregando flyers o productos. Y además de eso, la cuestión física, ¿no? De cada uno, porque esto te vuelvo a decirlo, hacemos voluntariamente sin percibir un solo centavo por este laburo, esta tarea.